Música ¿Qué pasa chavales? Un nuevo video bien, tenemos aquí un nuevo gameplay en este caso Nos encontramos en una final de Player 1 Battleground Y ha sido una partidita que me he sacado hace un momento Porque hoy sábado la verdad es que no he tenido tiempo de hacer directo ni hacer nada Digo, me voy pa' casa, voy a intentar sacarme una partidita interesante Y como digo, da la casualidad que he conseguido una victoria Y lo que vamos a narrar aquí es en cámara esta de... La cámara bugueada, esta de la replay del Player 1 aquí en PC Pues es lo que hay gente, posiblemente veis que disparo y no está el tío o lo que sea Aunque simplemente faltan objetos en pantalla Pero es que es lo que hay, ¿vale? El modo replay no da pa' más, no da pa' más El juego se puso en la versión 1 hace muy poco Y la verdad no tienen un buen sistema de repetición Pero oye, más que nada, más que nada es por traeros la victoria Y como digo, el contenido del vídeo diario Y aprovecho también para deciros La partidita ha sido lenta, ¿vale? Lenta del palo, no he conseguido prácticamente ni armas Y ha llegado un momento en el que ya estaba todo looteado Ojo, que tenemos aquí a Yellow Dark Como nos viene por el frente Yo lo escuchaba, gente, yo lo escuchaba Estos números los estáis viendo, repito, porque es replay, ¿de acuerdo? Es repetición del final de la partida Yo no estaba grabando esto Lo estoy casteando ahora por encima Lo dicho, peña Eh... Quedamos 3 con vida, ¿vale? Hace un momentito 4, acaba de morir 1 Y de acuerdo El punto está prácticamente ya por encima No os preocupéis por el pitidito Que será la página web esta de... De Whatsapp Y oye Así que no... No rayéis demasiado Vale, tenemos... Vemos aquí como están tradeando por ese lado Yo soy consciente de que él tiene poquita vida Y... Bueno Básicamente eso Fue una partida muy tranquila De hecho estoy con la micro-uci aquí pepino Porque... No había más No había más O sea, es el palo que... Looteas malísimamente Coges muy pocas balas de laca Que creo que la tenía yo de principal Pero obviamente ya estaba sin balas Porque había tradeado con otras personas Sin haber llegado a matar a nadie Pero bueno, lo dicho Eh... Con calma Quedamos 3 Yo sé que tengo una a mi derecha Estoy esperando a que me venga por esta puerta Escucho que está tradeando con alguien Con lo cual yo ya más o menos me asemejo De que está por ahí Ojo aquí que me toco con la... Con la zona azul Y me meto en problemas Sabéis que... En un final de esto Tener un 5% menos de vida Se nota, gente Lo dicho Ya había visto el pavo por la ventana de la derecha Lo digo Me va a venir a entrar por esta puerta Y se va a querer meter en la casa Porque todavía no sabemos Dónde va a ser el siguiente punto Aunque bueno Eso es tontería Porque ya estaba por acabar la partida Pero bueno Yo escuchaba en movimiento, tío Yo digo Solamente me puedo entrar por aquí Por la otra puerta de mi espalda no Porque ya está la zona azul Y se lo come Ojo, están aquí tradeando Yo digo Vale, aprovecho Somos 3, gente Este detalle ha sido muy inteligente por mi parte Digo Somos 3 Si entre ellos 2 se están disparando Yo voy a ser el tercero en discordia Con lo cual voy a intentar matar al que más flojo vea Y nada Pues me encontré Ojo aquí Este momento lo pasé muy 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 mal, gente Y además subo por las escaleras Pero es que la zona azul ya me estaba cubriendo Lo que es prácticamente las escaleras también Con lo cual Me cuelo Sin... Una locura, gente Una locura La verdad Son de estas partidas que dices que me acompaña la suerte Pues sí, tío O sea, para ganar en este juego Tienes que tener manitas y tal Tienes que tener cerebro Pero oye También tienes que tener un montón de suerte Es un factor muy importante Como digo, gente Hemos conseguido la primera kill Vamos Ojo Yo estoy aquí metiendo la cabeza Para ver si lo veía Obviamente lo estaba viendo Pero yo digo Como llevo la UCI Y tampoco iba muy sobrado de balas Creo que tenía Unas 60 Dos cargadores Bueno, no Porque estas son de 25 en 25 Eh... Ah no, 35 Vale, le tengo el cargador ampliado puesto Lo dicho, gente Tenía escasamente 60 y tantas balas Con lo cual yo digo aquí Mira, voy a meter mirilla Voy a intentar situarme en una zona más o menos decente Esto es un bugazo que flipas No sé por qué me está disparando ahí Pero bueno Ah no, vale Era él a mí De acuerdo Porque me había visto pasarme por la puerta Y yo aquí pues nada Yo sabía que él estaba más o menos en la piedra Digo Voy a tirar una granada de fragmentación Mi intención era tirarla justamente a donde se encontraba él Pero obviamente me pegó un par de balas Y me tuve que desplazar a la izquierda Y la granada de fragmentación se fue a Cuenca De acuerdo Se fue a tomar viento Y esto recuerdo yo que estaba mirando yo aquí Porque digo Acabo de ver un AK a través de la ventana Voy a asegurarme yo si tengo balas o algo Y... Y poquito más El AK está ahí abajo tirado en el suelo De acuerdo Como digo Eh... He pulsado el botón este del tabulador Y según veo se buguea la cámara Así que nada Yo aquí digo Es que no tengo balas, tío Me intenté colocarla Yo digo Tengo que avanzar Tengo que avanzar Porque me quedan muy poquitas balas, gente Y además no tengo ninguna bebida Para recuperar su último 25% de bebida Con lo cual Estaba muy nervioso, gente Ahí me asomo Veo al pavo que estaba en mitad de la nada Digo Voy a picar por la ventana Pero que dices, chaval Imposible El Notas estaba disparando un huevo Y como digo No tenía medicina y nada Aquí ya por fin me tiro Digo A ver si tiene balas No hay balas, gente No hay balas Me volví loco Yo digo Mamá mía ¿Sabes? O sea Me he expuesto que te cagas Y yo no sé dónde lo estoy viendo Porque es que no está Cada vez que miro la piedra No está Y ahora aquí ya finalmente lo veo Digo O me entro por la puerta Y Dios mío que me lagueo No sé cómo va a entrar por la puerta Madre mía Casi me mata, gente Casi me mata Menos del 50% Tranquilidad Ahí digo Voy a hacer un poquito de prefire Que se asuste el pavo Pero el tío ni caso O sea Se estaba moviendo Y yo estaba sintiendo los pasos Vale Yo no lo veía No tenía muy claro dónde estaba Yo digo Me tengo que tirar de rodillas Porque si me pongo en plan Con la C Rollo lagarto en el suelo Me revienta Porque me ve los pies Y aquí ya digo Bueno pues a la desesperada gente El círculo entra en los últimos segunditos Hay que moverse, hay que moverse No lo veía No lo encontraba Yo fui en busca de la piedra gente Y aquí ya disparo un rafagazo en Notas Pierdo un montón de vida con el azul Yo también me quedo fuera en la zona azul Increíble gente Increíble Increíble Termino matándolo De milagro Porque yo ya estaba sin vida En Notas tampoco tenía mucha vida Que digamos Estábamos los dos fuera de la zona azul Con lo cual nos estábamos muriendo Y gente Un rafagazo bien dado De secadera Sin apuntar siquiera O sea Victoria gente Victoria Un paso de gente Un paso de la verdad Una partida muy entretenida Muy larga como digo He sufrido lo increíble gente Hay partidas en las que tienes Las armas necesarias Para reventar Y no matas Porque tienes muy mala suerte Y sin embargo Cuando estás sin bala Cuando estás sin armas principales Con una simple UCI Que te estás quedando sin bala Con el 75% de la vida Porque no tienes bebida energética Para llegar al 100% Una locura gente Una victoria Que sin duda me ha sabido muy muy bien Y que estoy muy orgulloso de ella Por ello os la entrego a vosotros Os la dedico Por todo este apoyo Que me habéis estado dando Últimamente con los directos Sois unos futuros TC Ya sois talent crazy Sois talentos locos gente Ya pertenecéis al club especial Que es este canal Esta magnífica comunidad Que tenemos entre todos Gente y lo dicho Un abrazo muy fuerte Pasadlo muy bien con los videojuegos Y nos vemos en el directo Vídeo o videonoticia Del día de mañana Así que lo dicho Hasta luego gente